La Universitat Politécnica de València y más concretamente el Campus de Alcoy está conmocionado por el fallecimiento el pasado viernes de Georgina Blanes. Ha sido la primera mujer que ha dirigido la Escuela Politécnica Superior de Alcoy desde su fundación a finales del siglo XIX. A los 48 años un ictus cerebral ha puesto fin a su vida después de varias semanas hospitalizada. Esta mañana se ha celebrado una concentración en su recuerdo en la Plaza Ferrandi Cicarbonell. Cualquier reto, con todas las dificultades, ella con su energía, una energía desbordante, buscaba ir más allá de lo que la lógica decía y lo hemos visto en muchas actividades de ese campus. Luego, muy sentida su pérdida. Georgina Blanes estudió en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy la titulación de Ingeniería Técnica Industrial Textil. Amplió sus estudios en Terrassa con Ingeniería Industrial Textil. Posteriormente se doctoró en Ingeniería Industrial por la Universitat Politècnica de València. Catedrática de Escuela Universitaria ha sido responsable de la Unidad de Física Aplicada y secretaria del Centro de Tecnologías Físicas. Durante muchos años estuvo ligada a la dirección de la escuela, primero como subdirectora de alumnado, colaborando con dos equipos directivos, pasando posteriormente a ocupar el cargo de directora desde junio del año 2012. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.